Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza. Continuamos con la clase de farmacología. En las clases anteriores hemos estado revisando lo que corresponde a las dislipidemias con la intención de que la fisiopatología de las dislipidemias, el mecanismo que se altera en estas, nos permite entender con mayor facilidad el factor correctivo que tienen los tratamientos que se utilizan para este tipo de patologías. En este caso son los fibratos y las estatinas, los fibratos utilizados para controlar las hiperlipidemias y las estatinas para controlar las hipercolesterolemias. Habíamos empezado a mencionar qué problemas nos pueden generar las grandes concentraciones de colesterol, que todo se radica en la formación de unas células especiales que son las células espumosas, que no son más que una célula formada por macrófagos y colesterol, que al final de cuentas se van a adherir a las paredes de los vasos sanguíneos y con el tiempo pueden formar placas de ateroma que van a disminuir el calibre de la luz de esos vasos, dificultando el flujo sanguíneo a través de esa arteria o vaso. Y que a su vez esta placa de ateroma se puede romper liberando factores coagulativos o de la coagulación que pues podrían provocarnos trombos y posteriormente infartos. Quiero recordarles que los infartos no son exclusivos del corazón. Un infarto se puede dar en cualquier territorio del cuerpo donde se haya obstruido una arteria. Entonces por eso hay infartos cerebrales, hay infartos pulmonares, hay infartos cardíacos, hay microinfartos en diferentes partes del cuerpo. Ahora bien, tenemos una serie de factores de riesgo, factores que nos pueden dar esta aterosclerosis y vamos a ir viendo cada una de estas situaciones. En el caso de la aterosclerosis, primeramente pues el colesterol elevado. Si hay mucho colesterol en la sangre, esto va a circular de forma más lenta, puede ser identificado por los macrófagos, y se pueden empezar a generar esas células espumosas que van a empezar a ser el pródromo o el origen de las diferentes placas de ateroma. Otra, el tabaquismo. El tabaquismo va a constituir o a contribuir a un estado de vasoespasmo prolongado en el paciente. Lo cual primero también nos lo hace susceptible a que se haga hipertenso y segundo, pues como ya disminuye de por sí el calibre de las arterias y de los vasos, pues puede ser aterogénico, o sea, contribuir a formar las placas de ateroma. Por otro lado, pues la hipertensión arterial, igual va a ser un estado de vasoespasmo crónico, en el cual, pues si lo controlamos no va a haber complicaciones, pero si no, va a contribuir a esta situación de las placas de ateroma. Luego la diabetes mellitus, ¿por qué la diabetes? Recuerden que la diabetes va a contribuir a que el organismo tenga un estado de sangre más densa, que circula más lento y que es más fácil que se coagule y que obstruya vasos por la misma densidad que tiene. Entonces, esta densidad también va a facilitar la formación de las placas de ateroma. Y por último, pues la típica que se incluye tanto en hipertensión como diabetes, como en este caso de la hiperlipidemia o de las dislipidemias, que es la obesidad y el sedentarismo. Es un paciente gordito, un paciente que no hace ejercicio, pues nos puede provocar cualquiera de las tres. Entonces, recuerden que eso es lo que genera esta triada, que es la diabetes mellitus, la hipertensión y las dislipidemias. Las tres nos integran una cosa que se llama síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico es bastante riesgoso para nuestro paciente con una gran cantidad de complicaciones. Y estas tres patologías, aunque estén por separado en un paciente, pueden a lo largo del tiempo, y es controlada sin haber sido de una forma adecuada, controladas, nos van a generar una a la otra. O sea, un paciente con dislipidemia nos puede generar diabetes, un paciente con diabetes nos puede generar hipertensión o dislipidemias a su mismo tiempo. Ahora también, estos factores que acabo de mencionar corresponden también a los factores de riesgo coronario. No solamente son factores de riesgo para que se genere la aterosclerosis, sino que también son factores de riesgo para que nuestro paciente tenga enfermedades ya como tal cardíacas. ¿Cuáles son? Pues como la angina de pecho o el infarto agudo del miocardio. La angina de pecho viene a ser como que el preludio al infarto agudo del miocardio. Es una situación en la cual se genera un dolor muy característico en el pecho, es un dolor opresivo, el paciente así lo describe, como si tuviera alguien sentado en el pecho que no lo deja respirar. Esta puede ser estable o inestable. La estable se presenta en situaciones de esfuerzo y se quita cuando el paciente descansa. Y la inestable se puede presentar en cualquier momento, inclusive en reposo, y no cede al reposo. La situación aquí es de que pues esta gravedad o esta situación de la angina estable o inestable va a variar según si las placas de ateroma están rotas o de qué tamaño están las placas de ateroma. Ahora, si resulta que aunque repose el paciente y aún en tratamiento no se quita el dolor, entonces ya no es una angina, se convierte en un infarto. Y todo el territorio irrigado por la arteria infartada va a sufrir, se puede necrosar, y si se necrosa pues va a reducir dramáticamente la capacidad de contracción del corazón. Y además si fue un infarto de un territorio muy muy amplio, esto nos puede generar la muerte de nuestra paciente. ¿Pasa lo mismo con el infarto de la angina? EBC es una situación en la cual se ha tapado, bueno vamos a hablar, tiene dos tipos, el obstructivo y el hemorrágico. Para el caso de lo que observamos es el obstructivo, que se tapó una arteria en el cerebro, lo cual pues provoca la muerte o al menos el sufrimiento del tejido desde el territorio que está encargado de irrigar esa arteria. Y las secuelas y las complicaciones y el daño, todo va a ser proporcional a la arteria que se haya tapado. Si fue una arteria muy importante puede haber un daño muy catastrófico. Y esta misma situación se puede repetir en varias partes del organismo obstruyendo arterias. Por ejemplo, parte del daño que vemos en los pies diabéticos es porque la circulación está dañada. Entonces, por ejemplo, ahí puede haber habido microinfartos de los nervios y de los vasos más pequeños de los pies, lo cual propicia que se generen úlceras por falta de circulación, úlceras necróticas. Ahora, ya habíamos visto anteriormente la importancia del LDL. El LDL vamos a ponerlo como el malo y el HDL es el bueno. El HDL es las lipoproteínas que se pueden transportar de los tejidos al hígado y en el hígado estos ya son convertidos en sales biliares. Ahora, normalmente los mamíferos no poseemos ningún tipo de enzima que sea capaz de degradar el colesterol. Al menos no existe esto en los tejidos periféricos. Por tanto, el hígado va a ser el encargado de hacer esta degradación. Entonces, por ejemplo, tenemos almacenados en los tejidos en grasos el colesterol. Este colesterol se transporta a través de lipoproteínas de alta densidad hacia el hígado. Esto se le conoce como transporte reverso. Entonces, lo llevamos hacia el hígado y ahí en el hígado se utiliza para sintetizar los ácidos biliares que después se secretan hacia el intestino y se eliminan por las heces. Este proceso va a ser mediado por, precisamente, las lipoproteínas de alta densidad y va a utilizar una enzima que es la LCAT o lecitina colesterol acetiltransferase. Entonces, en combinación de esta enzima con las HDL, se puede llevar a cabo este proceso de conversión a ácidos biliares. Ahora bien, ya he visto estas generalidades, vamos a entrar directamente con las lipidemias. Entonces, primeramente, hay que definirlas como un conjunto de alteraciones metabólicas. Pueden ser de varios tipos, pueden ser de varios mecanismos que estén afectados, los que van a provocarnos las lipidemias, que van a generarnos ciertos cambios, pues obviamente en la concentración de los lípidos en el plasma. Esto se va a estar asociado con riesgos para la salud, principalmente la generación de la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Aquí le podemos agregar la enfermedad cerebrovascular, siendo estas de las más graves. Ahora, los factores de riesgo que nos pueden llevar a estas lipidemias. Ya los mencionamos, el consumo de tabaco, la hipertensión, o sea, una presión arterial mayor a 140-90 de forma sostenida. También que tengamos un nivel de HDL menor a 40 mg sobre decilitro, ya que tengamos en sí una historia familiar de estas lipidemias de forma prematura, o sea, en personas relativamente jóvenes, como menores de 55 o menores de 65 años, en el caso de las mujeres, esto sería una hipercolesterolemia de tipo familiar. Y la edad en hombres de más de 45 años y en mujeres de más de 55, siendo siempre mayor riesgo para las mujeres. Ahora, si tenemos niveles de HDL mayores a 60 mg sobre decilitro, esto se puede considerar de forma curiosa un factor de riesgo negativo, o sea, es una especie de factor protractor. Entre más HDL haya, es mejor para nuestro paciente, así no va a generarnos estas dislipidemias. Ahora vamos a clasificar estas dislipidemias. Como no todas son iguales, tienen diversos mecanismos, pues podemos clasificarlas en grandes grupos. Tenemos primarias y secundarias. Las primarias se les va a considerar que son genéticas, ya son errores genéticos en el metabolismo de los lípidos, y las secundarias van a ser adquiridas por alguna razón. Dentro de las primarias o genéticas tenemos primero la hipercolesterolemia familiar, en la cual es a través de un gen dominante que se transmite, entonces varios de los integrantes de una familia pues se la presentan, de ahí el nombre. Tenemos otros tipos que son la hipercolesterolemia poligénica, la familiar combinada, la hipertrigliceridemia familiar, la hiperkilomicronemia familiar, recuerden que los quilomicrones es una forma de transportar la grasa absorbida por el intestino para llevar a almacenar en los adipocitos, y el déficit de HDL. Todas estas son genéticas, son heredables, y son errores innatos en el metabolismo. Por otro lado, tenemos las secundarias, que son las adquiridas. Entre ellas tenemos la diabetes, producidas por enfermedades, que son secundarias o de lipidemia secundarias, ya a un paciente que ya padece otra enfermedad, como en el caso de la diabetes, la obesidad, el hipotiroidismo, algunas enfermedades renales o nefropatías, la colestasis, puede ser litiásica o alitiásica, y las disglobulinemias. Otras causas de dislipidemia secundaria son la dieta inadecuada, el consumo de tabaco, el alcoholismo, o la utilización de algunos tipos de fármacos. Uno, como por ejemplo las tiacidas, son diuréticos, los beta bloqueadores, el uso de estrógenos, andrógenos y corticoides. Aquí hay que mencionar que, por ejemplo, los anticonceptivos orales o los anticonceptivos hormonales, pues tienen estrógenos en su composición, estrógenos y progestágenos. Por lo tanto, van a estar contraindicados en pacientes ya de por sí obesas, porque pueden agravar la obesidad y aparte van a hacer que sea más fácil que presente una dislipidemia. Aquí en este cuadro tenemos qué es lo que se va a elevar. Qué es lo que va a estar elevado o qué va a estar alterado. Entonces, por ejemplo, en la obesidad vamos a tener elevado el colesterol total, mientras que los triglicerios van a estar disminuidos y el colesterol en los HDL van a estar disminuidos. En la diabetes tipo 2 descompensada, igual, tenemos una elevación del colesterol, una elevación de los triglicéridos y una disminución de las HDL. Como patrón, si se fijan, las HDL van a estar disminuidas en prácticamente todas estas patologías, excepto en el uso de estrógenos. Y en el caso del colesterol total, pues se va a elevar en todas, excepto en el uso de beta bloqueadores, el uso de estrógenos y en la diabetes mellitus 2, ahí no va a haber esta situación. Ahora, en todas las demás, en el hipotiroidismo, en la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico y otras nefropatías, en el uso de progestágenos, ahí sí va a haber elevación del colesterol total. Y en el caso de los triglicéridos, estos, pues, no se elevan en el caso del hipotiroidismo, pero sí van a estar elevados en todas las demás, excepto en el uso de progestágenos. Hasta aquí terminaremos la clase de hoy, continuamos mañana todavía con algunas situaciones más de las dislipidemias. Gracias. Gracias.